Música ¿Dónde estás? Te busco Solo encuentro Un lugar De piedra y silencio Fue cruzando puertas Tras de ti Fue cruzando puertas Tras de ti La oscuridad Invita a la experiencia A mi bebé y a mi mar Es un animal Que alimentarás Hasta el fin Te busco Solo encuentro Un lugar De piedra y silencio Tu cuerpo Acecha atrás la sombra Tu cuerpo laberinto eterno Y cubre Mi peligro Y miseria Música 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 Música